Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal y esta vez no os traigo ninguna partida, os traigo solo un clip de una partida de extremos que jugué ayer. Y bueno, es bastante interesante, aquí tenéis la cámara de seguridad de la habitación del amor, y bueno, aquí tenemos el equipo contrario, y bueno, el vídeo está grabado a 4x, ¿de acuerdo? La partida real dura 10 minutos, bueno, el clip dura 2 minutos 55, pero la partida real dura 10 minutos 26, y bueno, aquí tenemos lo que es la casa del amor, el nidito de amor, del equipo rival. Y bueno, ahora mismo hemos visto a un colega que se asomaba a la ventana para ver si alguien lo podía observar desde la ventana, o no sé exactamente. Y aquí viene el primer señor que dice, un que cama más cómoda, y el otro le dice, arme un huequito, le dice, no, 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 sin maricones, actúo al suelo. El otro le dice, joder, el suelo está muy frío, eh. Anda, déjame un citito. Dice que no, quédate en el suelo un ratito y no calienta. Bueno, aquí la cámara hace un pequeño zoom para reconocer a los dos pequeños, no sé si llamarlo homosexuales del Call of Duty, o no sé cómo llamarlo. Pero bueno, el otro dice, joder, joder, anda, dame un huequito. Dice que no, que te rima mucho. Y le dice, da igual, venga, dame un besito, dame un besito, y cosas así. Y este, que quiere hacer un río, empieza con el disimulo igual que antes. Pero bueno, dice, y yo, me va a explotar los huevos, pum, le explotó los huevos y muere. Y los otros dicen, mmm, mmm, total, que se quedan, vamos. Se llevan ahí un rato. El de la cegadora fui yo, ahí me veis cogiendo. Y dije, este lugar no es muy de esto. No es muy seguro, porque todo el mundo se está apalancando aquí. Y me fui. Y me mataron por ahí. Bueno, pues esto fue prácticamente lo que ocurrió en esta habitación durante la partida de Drip. Tiene cojones. Tiene una partida de extremo, pasen estas cosas. Y bueno, la partida termina así, con todos de mi equipo, haciendo las técnicas de la cama también. Aquí quería hacer un ángulo de cámara así guapo, pero ahora dije, me va a temblar el pulso. Más que nada porque quería hacerlo tan lentito, tan guapo que... ¡Waay, guay, guay, guay! ¡Waay, guay, guay! ¡Mierda! Y bueno, la partida terminó con un compañero de mi equipo, haciéndole un agujero nuevo en el culo a otro de mi equipo. Así terminó la partida. Y nada amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nada, un saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!